Hola, soy Frutos Soriano, fui presidente de la Asociación de la Gente del Haiku en Albacete durante 10 años. Ahora la presidenta es Toni Sánchez y voy a impartir un pequeño taller de introducción al haiku. Así que empezamos. Bueno, empezamos con qué es un haiku. El haiku es un pequeño poema japonés, de origen japonés, que se caracteriza porque suele tener tres versos breves. Esta es una definición simple de haiku, porque no tenemos que olvidar que estamos iniciándonos en el haiku. Entonces, una posible definición sería esa, un poema de origen japonés, de tres versos breves. Normalmente estos tres versos suelen ser de 5, 7 y 5 sílabas. Esto no es algo obligatorio. Es importante saberlo porque hay corrientes de haiku en España que precisamente dicen que haiku para ellos es una forma literaria de 5, 7, 5 sílabas. Nosotros, desde la asociación del haiku en Albacete, no pensamos así. Pensamos que puede haber haikus que no tengan esa métrica. Y de hecho, en Japón, como diría Vicente Haya, más de la mitad de los haikus clásicos no tienen esa métrica. Con lo cual, no es lo más importante. Lo más importante, como veremos, enseguida es el espíritu que tiene que tener este bebe poema. Este es el haiku más famoso de la literatura. Lo habréis oído seguramente todos o casi todos los que me escucháis. es el haiku de Masu Basu. Y es un haiku que ejemplifica bien lo que es el espíritu del haiku. Es decir, un poema de sentidos. Esto es esencial. El haiku no es un poema literario, entre comillas. Efectivamente, es una forma literaria. Utilizamos las palabras, las escribimos. Pero el haiku no es un poema lírico. No es un poema que hable de tu interior, que normalmente es lo que entendemos en occidente por poesía. Generalmente, la poesía lírica es siempre poesía en la que hablas de tus estados de ánimo, de tristeza, alegría, amor. Hablas de sentimientos, etcétera. Aquí no. Aquí eso hay que olvidarlo. No diré yo que no hay algunos haikus de amor. Efectivamente, algo hay. En el haiku también hay que tener en cuenta que las reglas no son estrictas. Como alguien diría, más que reglas, en el haiku hay principios. No hay reglas muy estrictas. Por eso puedes encontrarte con algún haiku de amor. Efectivamente, siempre hay una excepción para todo principio del haiku. Pero al empezar tenemos que tener muy claro que no vamos a explicitar nuestro mundo interno, sino que vamos a escribir poemas de sentidos. La vista, el tacto, el oído, el gusto, los cinco sentidos. Y después de escribir ese poema, lo vamos a presentar al lector para que él, digamos, se introduzca en ese mundo amplio que el haiku le abre como una puerta. Es decir, el haiku es sugerencia. Un viejo estanque al zambullirse una rana, ruido del agua. Como veis, aquí funcionan varios sentidos. El sentido de la vista, un viejo estanque. El sentido del oído, el ruido del agua. Y también hay cosas que cada uno puede completar. Por ejemplo, el frescor, ¿verdad? El frescor que puede producir el agua. Es un haiku de silencio, ¿verdad? Porque después de ese ruido del agua nos quedamos en un silencio, en una especie de silencio contemplativo. El haiku suele tener que ver con la naturaleza o cuando menos con cosas de la vida. Yo diría que en un, no sé, 99% el haiku es naturaleza. Podemos hablar luego también de poemas que se parecen mucho al haiku, que también tienen tres versos, que pueden ser de 5-7-5, pero que no son haiku. Por ejemplo, el shenryu. El shenryu sería un poema muy parecido al haiku, pero de contenido humano, contenido de relaciones humanas, siempre con un toque de humor o casi siempre. También puede haber shenryus dramáticos, perdón, pero normalmente con un pequeño toque humorístico. Eso sería el shenryu. Y luego está el zapai, que sería una especie de greguería. Ocurrencias, chistes, ahí tenemos ya, entramos en el mundo del intelecto, en el mundo del ingenio. Lluvia de primavera. Las gotas de agua recorren los árboles hasta abajo. Lluvia de primavera. Las gotas de agua recorren los árboles hasta abajo. Como veis, insisto, aquí el poeta no se refiere a nada de su mundo interno. Se hace notario de un pequeño, diríamos, insignificante detalle de la naturaleza. Ha llovido y él percibe esos pequeños hilillos de agua, esos pequeños riachuelos, digamos, de agua que van recorriendo los troncos de los árboles. Y esa percepción está acompañada de un, o está originada por un aguare. Aguare, en japonés, sería como lo que da origen al haiku, el asombro, que dice Vicente Aya. El asombro por algo a menudo inadvertido, por algo nimio quizá, pero que te toca, que te pellizca dentro y te sume en un estado de contemplación. Lluvia de primavera. Las gotas de agua recorren los árboles hasta abajo. Carece de adornos, carece de metáforas. En el haiku, las figuras literarias, en principio hay que olvidarse de ellas. Quizá alguna leve metáfora pudiera valer, porque también en el habla popular utilizamos muchas veces, sin darnos cuenta, pequeñas metáforas que ya no podemos prescindir de ellas. Quizá eso pudiera valer, pero bueno, hay que intentar, cuando empezamos a escribir haiku, olvidarnos de las figuras literarias. Se ha dicho mucho que el haiku es como una fotografía. Yo también diría que más que una fotografía es un pequeño vídeo, un pequeño corto cinematográfico, ¿verdad? Porque en el haiku hay energía y vida. Pero bueno, la metáfora de la fotografía también está bien. Algo que nos cuenta un trozo de la vida buscando con frecuencia el detalle. Cosas pequeñas y frecuentemente inadvertidas. Al borde del río, en el culo de una olla, duerme una mariposa. Al borde del río, en el culo de una olla, duerme una mariposa. Un haiku de Isa, uno de los grandes maestros clásicos del haiku junto con Vaso, Santoka, Shiki y Busón. Debe evitar la rima y la metáfora. La rima ahoga al haiku. Como occidentales intentamos hacer... A veces nos gusta que los poemas tengan rima. La rima es algo muy importante, sobre todo por ejemplo en castellano, pues hay una tradición de poemas con rima, canciones con rima. En el haiku hay que evitarlo totalmente. La rima ahoga al haiku. La rima te saca del estado contemplativo, te saca de ese silencio que debe presidir tu relación con el haiku. Y la metáfora, como hemos dicho. Aquí Elías Rovira, que fue quien confeccionó este PowerPoint, puso unos ejemplos así un poco irónicos para que lo veáis. Vuelo de mariposa, que se para en una flor, mira qué cosa. Es un poco exagerado esto, pero bueno, la rima es que también es un poco exagerada, ¿verdad? La rima siempre te saca, te lleva a un ritmo distinto del que pretende el haiku. La gran perla blanca, que ilumina la noche, la luna, y hace brillar tus dos ojos como topacios. Bueno, todo esto hay que olvidarlo cuando empezamos a escribir haiku. Como hemos dicho, el haiku refleja cosas captadas por los sentidos, vista, oído, olfato, tacto o gusto. Y no sensaciones como el amor, pensamientos, reflexiones, etc. Un perro ladrando al ruido de las hojas, el vendaval. Un perro ladrando al ruido de las hojas, el vendaval. Como veis, un pequeño detalle que te impacta, que al hagin le impresiona, le provoca un asombro, un aguare. Este asombro no tiene por qué ser algo especialmente bello. Puede ser bello, pero puede ser, como en este caso, más bien impactante, incluso triste. Este haiku, por ejemplo, a mí me produce una sensación de desolación y de tristeza. Entonces el aguare puede venir ante cosas incluso a veces crueles o a veces feas. Porque es un asombro. Pueden tener kigo o palabra que indica una estación. Esto en Japón es muy importante. También es verdad que hay haikus que no tienen kigo. Los haikus clásicos tienen kigo, no sé si todos o muchos. Y después hubo como mal libertad en Japón y ya no digamos en lengua castellana. Palabra de estación. En este haiku, ¿cuál sería la palabra de estación? Cayendo de un árbol, la serpiente repta por la tierra. ¿Qué calor hace? Bueno, aquí sería calor, sería un kigo de verano. Un kigo de otoño podría ser hoja seca. Un kigo de invierno podría ser nieve. Un kigo de primavera podría ser cualquier florecilla que nazca en primavera. En fin, cualquier palabra que indique una estación de daño. El haiku además tiene también kire y kireyi. Una pausa, una pausa marcada. Kire significa pausa, simplemente. Y kireyi es el signo de esa pausa. Es decir, la coma, el punto, el signo ortográfico. También es verdad que hay haikus sin kire. Pero en principio, como estamos empezando, pues vamos a fijarnos en la mayoría de los haikus, en esos principios. Y luego, bueno, podemos ir innovando o podemos hacer otras cosas. Pero es importante, pues, empezar sabiendo que el haiku tiene kire. Tiene el kire y vida haiku en dos. Son dos polos que a veces pueden ser, pueden incluso no tener nada que ver entre sí. Bueno, de hecho, aquí, en este haiku, cayendo de un árbol, la serpiente repta por la tierra. Punto. Ahí tenemos el kire y el kireyi. Kireyi es el punto. ¿Qué calor hace? Realmente no hay una relación de causa-efecto. Son dos cosas distintas, pero que en este caso se complementan muy bien. Completan un haiku muy rico, ¿verdad? La sorpresa esta de la serpiente que cae de un árbol es una sorpresa que se lleva el haiyin, el paseante, el contemplativo. Y, bueno, pues, luego también completar con que es un día caluroso, ¿verdad? Un día de verano, de bochorno. El haiku tiene que sorprender. Un haiku plano es lo peor, lo peor que hay. Bueno, de hecho, un haiku, por lo menos, nosotros, a nosotros nos tiene que sorprender. No sabemos si luego sorprenderá al lector o no, pero a nosotros nos tiene que sorprender. Es condición sine qua non para que quizá más tarde pueda sorprender al lector. Pero, efectivamente, como os he dicho antes, el haiku nace de un aguar, nace de un asombro, con lo cual, bueno, pues haiku sin asombro no existe. Sí se puede hacer, en los talleres se hace, de hecho, bueno, pues haiku con fotografías. En una clase puedes salir a pasear y hacer haikus, como, digamos, para ir haciendo dedos, como diría el pianista, ¿verdad? Para ir practicando. Pero el haiku siempre tiene que nacer de un asombro. Si en asombro, vuelvo a citar a Vicente Haya, no hay haiku. Debe ser algo que nos llame la atención, frecuentemente pequeños detalles de la vida. Aquí un haiku de senda muy interesante, un haiku o un senryu, quizá sea un senryu, no lo sé. Muy curioso, es como algo así muy sutil, con un leve toque humorístico. Con una mancha de tinta en los labios, un estudiante tomando el fresco. Con una mancha de tinta en los labios, un estudiante tomando el fresco. Ese pequeño detalle que sorprende al haiyin. A mí siempre me gusta decir que el haiyin se sorprende porque ya está en actitud de sorprenderse. Este haiyin, Sena, cuando escribió este haiku, cuando vio este detalle, pues ya estaba en actitud de sorprenderse, en una actitud de silencio interno, en la cual está más capacitado para percibir esos pequeños detalles de la vida que al escribirlos en haiku, pues se vuelven memorables. Efectivamente, todo haiku tiene un trasfondo de quietud y silencio, como acabo de decir. Silencio del que contempla el momento haiku y también silencio del que percibe la emoción que subyace en el poema. No solo para escribir haiku hay que estar en silencio, en un silencio interior, sino también para leerlo. No puedes leer haiku como quien come pipas o quien come palomitas. Es bueno leer los haiku poco a poco, detenerse en ellos, y también leerlos con una actitud de silencio, una actitud abierta, contemplativa. La palabra contemplativa va a salir mucho en este taller porque para mí la contemplación es un silencio interior, un estado abierto afuera, al mundo, a los sucesos del mundo, que nace de un silencio interno. Al que se inicia la escritura de haiku se le recomienda que escriba en el canon métrico 575. Nosotros en la Asociación de la Gente del Haiku de Albacete siempre lo recomendamos. Creemos que es importante ejercitarse en este canon métrico. No sé, yo creo que la disciplina para cualquier tipo de arte es importante, para la poesía también y para el haiku también. Entonces, si uno se ejercita en este canon métrico, pues yo creo que va generando ahí un ritmo interno, va afinando el oído y bueno, pues luego evidentemente habrá aguares que rompan ese canon porque necesitaría, necesitas quizá para algunos haiku palabras más largas o más cortas de lo que el 575 te pide. Pero en principio, esa disciplina creo que es muy importante y nosotros la aconsejamos. En el granero, aún estando vacío, olor a trigo. En el granero, aún estando vacío, olor a trigo. Como veis, este es un haiku de 575, es un haiku que fue premiado en el concurso de la Biblioteca Universitaria de Albacete, un haiku de Alberto Yahweh. Un haiku muy interesante porque es un haiku de lo que no está, de lo que no sucede, de lo que no ocurre. Que es uno de los tipos de haiku, de sorpresas, de asombro que nos podemos encontrar en el mundo. Nos podemos encontrar el asombro por algo que ves, por algo que hueles, por algo que oyes, por algo que tocas, por algo que gustas. Pero también podemos encontrar el asombro por algo que no está. En este caso, está y no está, porque está el olor, pero no está el trigo. A mí me parece un haiku de un haigín auténtico, de una persona versada ya en el silencio, en la contemplación, en los largos paseos. Los largos paseos son importantísimos para el escritor de haiku. Se va el potrillo de su tierra natal. Lluvias de otoño. Se va el potrillo de su tierra natal. Lluvias de otoño. Haiku de Isa. Se ha hecho también la traducción con 575, y como veis, el 575 siempre es un metro que suena muy bien. Junto al camino, el gorrión a sus pies aún respira. Junto al camino, el gorrión a sus pies aún respira. Este es un haiku que va un poquito más allá de la mayoría de los haikus que son fotografía, que son vídeo, que son corto cinematográfico. Va un poquito más allá. Aquí hay sentimientos, pero bueno, hay un sentimiento que no lo explica el autor, pero está implícito. Y el lector puede acceder a él, ¿verdad? Un sentimiento de compasión, de compasión, en este caso, por un ser vivo que está muriendo. Esto sería un haiku de compasión. Como estamos en otoño, pues he puesto ejemplos de haiku de otoño. Este es un haiku también precioso de Ángel Aguilar, uno de los pioneros del haiku en España. Es un haiku precioso porque es un haiku de varios sentidos. La vista, el tacto, el oído. Y es un haiku de silencio, un haiku de mucha atención también. Un haiku maravilloso. Fin del otoño, la niebla entre los árboles casi sin ruido. Fin del otoño, la niebla entre los árboles casi sin ruido. Muy curioso el último verso, ¿verdad? Como un silencio sagrado pero roto por pequeños sonidos del bosque. Hemos dicho que el haiku es de naturaleza. El 99% de los haikus. ¿Puede haber haiku urbano? Pues sí, sí puede haberlo. Yo siempre pienso que puede haberlo porque la naturaleza no está solamente fuera de las ciudades sino dentro de las ciudades también hay naturaleza, también hay árboles, hay parques, hay los astros, pues ahí están la luna, Venus, el sol, la temperatura, la lluvia, todo eso está también en la ciudad. ¿Y por qué un haiyin que viva todo el año en una ciudad y que a lo mejor no salga mucho al campo porque viva en una gran ciudad? ¿Por qué no va a poder escribir haiku si tiene ese espíritu contemplativo y esa vocación? En este caso el haiku urbano es de Israel López Balan. Israel López Balan es el creador del haiku urbano, podemos decir, contemporáneo, o por lo menos la persona que mejor lo ha estudiado y que más lo ha cultivado en lengua castellana. Este haiku dice así, noche de apagón, en lo alto brilla la mitad de la luna. Noche de apagón, en lo alto brilla la mitad de la luna. Como veis, en medio de una ciudad, como puede ser México, México, Distrito Federal, pues en medio de una ciudad enorme, pues sigue estando la luna, sigue estando la lluvia, sigue estando el sol y siguen sucediendo cosas tan 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 maravillosas como que de repente en una noche de apagón en un barrio, pues la luna brilla mucho más, ¿verdad? La luna brilla mucho más. Noche de apagón, en lo alto brilla la mitad de la luna. También, igual que decimos que el haiku puede ser urbano, también puede ser de interior, ¿por qué no? En casa, en el trabajo. Y es cierto que casi siempre los haikus de interior también están relacionados con la naturaleza, porque bueno, pues en tu casa puedes tener flores, en fin, un patio interior donde observar pues como llueve, etc. En este caso el haiku de Mercedes Hayas dice así, regreso a casa, el olor de azucena aún en el cuarto. Regreso a casa, el olor de azucena aún en el cuarto. La vida a veces tiene cosas feas y hay haikus feístas. ¿Por qué decimos que la vida a veces tiene cosas feas? Fundamentalmente por nuestra percepción de la vida y nuestra percepción cultural de la vida. Lo que aquí en España o en Occidente es feo, quizá a lo mejor en Japón no lo es tanto, etc. Y viceversa. Pero también es verdad que el haiku nace del sintoísmo, de esa filosofía, de esa religión sintoísta que postula que todo es sagrado. Entonces, si todo es sagrado, pues también lo feo es sagrado, no solamente lo hermoso, no solamente la rosa. También el excremento es sagrado, ¿verdad? En algún libro de haiku alguien comenta que es sagrado Buda y es sagrado el excremento de la golondrina en la cabeza de Buda. Campo de nieve, mi orina va borrando huellas de pájaro. Campo de nieve, mi orina va borrando huellas de pájaro. De philis alcántara. Aquí en este haiku veis que se utilizan solamente minúsculas, letras minúsculas. Eso, bueno, es una opción. Una opción. Sucede mucho en el idioma inglés, en el idioma inglés, los hegienes ingleses muy a menudo utilizan letras minúsculas, es algo algo visual, bueno, también lo hace mucho José María Bermejo en sus traducciones, utilizar minúsculas. Esto, bueno, es algo opcional. Aquí también hay una cosa curiosa, que hay un kire, pero no hay un kireji en este haiku. Puede suceder también, porque cuando lees el haiku tienes que hacer una pausa, campo de nieve, pausa, mi orina va borrando huellas de paja. Hay hegienes que prefieren para la limpieza del haiku, para hacer el haiku también como un objeto visual cuando es impreso, pues prefieren no poner nada. Se puede poner un punto, se puede poner dos puntos, por ejemplo, José María Bermejo en sus tradiciones suele poner siempre dos puntos, se puede poner un guión, los ingleses, los norteamericanos son muy dados a poner guiones, como kireji. Pero los mejores escritores de haiku son los niños. Esto se dice mucho en el mundo del haiku, oiréis muchas veces este concepto, esta idea, que los mejores escritores de haiku son los niños. Es una idea que hay que matizar. Los niños entiendo que son haigines por naturaleza. La gente que hemos dado cursos, talleres de haiku en colegios, lo vemos continuamente. Un niño entiende el haiku a la primera. Un adulto puede costarle. Hay adultos que le cuestan más, otros que le cuestan menos, pero un adulto es mucho más fácil que le cueste entender un haiku porque el adulto suele estar intelectualizado. ¿Verdad? Tenemos una mente, por lo menos en Occidente, más intelectualizada, más racional. Pero el niño todavía está en ese estado de inocencia, en ese estado de apertura, en ese estado un poco de mente vacía, podemos decir, abierta a todo. Entonces, en este sentido, podemos decir que los niños son haigines puros. Luego, otra cosa, claro, otra cosa es el tema de la escritura, pues, hacemos talleres de haiku, de inyección al haiku, porque evidentemente hay unas ciertas reglas que hay que aprender, hay que ejercitarse, hay que disciplinarse, pero aún así, fijaros que haikus están hermosos. Dentro de clase, la araña también está callada. Dentro de clase, la araña también está callada. Triste el abuelo, no come gominolas y se constipa. Triste el abuelo, no come gominolas y se constipa. Este, para mí, sería un senrio. Ana, ocho años. A hombros del tío, las hormigas se ven aún más pequeñas. A hombros del tío, las hormigas se ven aún más pequeñas. Leire, ocho años. El pijama verde, y con la guerra de almohadas, plumas en el aire. El pijama verde, y con la guerra de almohadas, plumas en el aire. Alba, nueve años. Bibliografía mínima. En las últimas tres décadas se ha publicado mucho de haiku en España, muchos libros. Para el que se inicia en el haiku es importantísimo tener referentes, porque según a dónde acudas, según el libro que leas, según el taller al que vaya, te pueden enseñar lo que nosotros, discípulos de Vicente Haya, pensamos que es un haiku. Vicente Haya, no hay que olvidar que ha estado en Japón, ha bebido de las fuentes japonesas, y bueno, pues nosotros, nuestro referente es él. Pero hay mucho, mucho libro publicado en castellano que piensa que el haiku, como dije al principio, es una forma literaria de 575 y ahí cabe todo. Nosotros creemos que eso es un peligro, porque lo que estoy yo precisamente transmitiendo es todo lo contrario. El haiku no es solo una forma literaria. El haiku es un camino de vida, realmente. El haiku que se dice en japonés. Es un arte, pero también es una forma de estar en el mundo, de abrirte los sentidos, abrirte a la contemplación. Es un camino que todos los que queráis transitarlo veréis que es muy gratificante y bueno, también exige un trabajo en el interior. Bueno, decíamos que se habían publicado muchos libros de haiku en España, antologías de haigines japoneses clásicos, ensayos de introducción al haiku, premario de autores contemporáneos. Por ejemplo, uno que está muy bien es el haiku de las cuatro estaciones de Masuo Baso, en la traducción de Dokuso Villalba, editado por Mirabuano. es un librito que, bueno, es del maestro Masuo Baso y a mí personalmente fue el libro que me inició en el camino del haiku, un libro muy bien editado con la dificultad de la traducción, evidentemente siempre es una dificultad, por eso es conveniente leer buenas traducciones o también leer haiku en castellano, ¿verdad? Haiku de 575 en castellano. Aquí, pues, en la traducción de Dokuso Villalba, aquí tenemos el libro Haiku de las cuatro estaciones, la traducción de Dokuso Villalba, pues, no respeta el 575 porque eso es dificilísimo, pero sí digamos que respeta el espíritu, el espíritu de haiku. Dokuso Villalba es un maestro zen y bueno, eso también se nota, es un libro precioso con ilustraciones también maravillosas, ¿verdad? Está muy bien, muy bien. Libro muy recomendable. Haiku de las estaciones editado por Hiperion. Es una selección, una antología de haiku clásico hecha por Alberto Manzano que es también el traductor. Este libro está en edición bilingüe, en el 85 salió la primera otra edición distinta y esta edición de Jesús Munarri es de 2016, edición de Hiperion. Vicente Allá dijo que esta antología cuando se editó en su momento en España fue la mejor antología de haiku clásico que se había editado hasta el momento. Entonces, los que tuvimos la suerte de en el principio de nuestro haiku leer libros como el de Masuo Vaso y como el haiku de las estaciones pues tuvimos la suerte de poder entrar directamente en el espíritu de haiku. ¿Verdad? Aún así yo por ejemplo a nivel personal les comento que cuando empecé a escribir haiku yo vengo de la poesía yo escribía poesía pues aún así me costó mucho llegar digamos a escribir yo escribía un poemario de haiku y había muchos de los pretendidos haiku que eran todavía todavía poesía lírica ¿no? Eso costó me costó un poco un tiempo poder dilucidar entre uno y otro pero bueno yo ya con estas influencias pues iba cogiendo el camino del haiku El haiku japonés de Fernando Rodríguez Izquierdo también en Hiperión editado en Hiperión Historia y Traducción aquí empezó todo en España aquí empezó todo con esta esta tesis de Fernando Rodríguez Izquierdo que es una explicación de lo que es el haiku la historia del haiku y comentarios de haikus clásicos Rodríguez Izquierdo es el junto con Vicente allá el gran referente de los estudiosos del haiku en España de Vicente allá por ejemplo hay muchos libros es el ensayista el niponólogo que más libros ha editado en castellano sobre haiku y cualquiera de sus libros pues está muy bien este pues también fue su tesis doctoral el corazón del haiku la expresión de lo sagrado Vicente allá hace mucho hincapié en lo sagrado en que el haiku refleja lo sagrado de la vida pero lo sagrado de la vida no entendiendo como un concepto religioso sino la propia vida la propia manifestación de la vida es sagrada está editado en Alquitara Instantes nueva antología del haiku japonés traducción introducción y notas de José María Bermejo en edición bilingüe también muy muy recomendable a mí me me impactó mucho el tema de las minúsculas y el tema del kire con con los dos puntos son como pequeños detalles que bueno que son algo personal pero a mí este tipo de haikus me parecen muy limpios a la hora de imprimirse me parece algo muy hermoso de ver José María Bermejo intenta siempre traducir en 575 es algo muy difícil pero que en muchas ocasiones pues lo logra 70 haikus y sencios de mujer también en hiperión traducción de Vicente Aya y Yurie Fujisawa caligrafías y aiga de Keiko Kawabe y son haikus y senrius de Suzuki Masajo Kamegaya Chie y Nishibuchi Sachiko bueno he dicho la palabra aiga y habré dicho que no sé si sabéis lo que es la aiga aiga es un haiku con una ilustración puede ser normalmente pues con un dibujo una pintura bueno este libro también es un libro muy bien editado muy bien impreso verdad un haiku en cada en cada página con los con el japonés silábico con los kanjis y os voy a leer alguno alguno de los haikus que son una auténtica maravillas hay uno en concreto que a mí me gusta mucho a ver si lo encuentro de Sachiko silencio en la montaña solo el ruido que yo hago recogiendo de lechos silencio en la montaña solo el ruido que yo hago recogiendo de lechos en este haiku como veréis interviene el yo de la heiyina en este caso pero interviene como una parte más de la naturaleza no es un yo interno la heiyina no no dice nada de su interior sino que simplemente ella es una parte más de la naturaleza que en el silencio enorme de la montaña pues ella lo rompe con esos pequeños sonidos de la recogida de los helechos un haiku de lo sagrado un haiku maravilloso otro también muy bonito de de esa chico traza el milano un círculo en su centro recojo boniatos traza el milano un círculo en su centro recojo boniatos aquí lo curioso de este haiku es que el kir está en la mitad del segundo verso el primer verso sería traza el milano el segundo un círculo punto sigue el verso en su centro y al final el último verso recojo boniatos también también se puede dar que el kire que la pausa el kire y el kireji estén como en mitad como en mitad del haiku en mitad del segundo verso como rompiendo el haiku en dos mitades iguales por así decirlo con los cinco sentidos haiku pintura y naturaleza acuarelas y haikus seleccionados por Tony Sánchez Verdejo este es un libro completísimo un libro hermoso muy hermoso haikus tiene sus acuarelas son haigas pero no solamente hay haiku sino que también hay pues unas explicaciones muy muy atinadas pues sobre lo que es el haibun sobre bueno voy a leer el índice para deciros a ver a ver si lo encuentro por aquí al final es interesante el índice lo que mejor explica la riqueza de este libro haikus ilustrados haikus baños de naturaleza y experiencias compartidas que es el haiku como o donde se puede aprender a escribir haiku naturaleza y haiku talleres de haiku haiku do haikus inspirados en las nubes bibliografía etcétera en fin un libro completísimo sobre todo un libro muy didáctico y muy muy aconsejable para los que empezáis a iniciaros en el haiku está está editado por el ayuntamiento de Albacete la concejalía de cultura y bueno ya digo que hay también es algo muy interesante algo muy interesante de este libro es que contiene haibun que creo que no lo he dicho todavía el haibun esto podría ser tema para otro taller el haibun es prosa con sabor a haiku lo que pretendemos con el haiku pues hacerlo con una pequeña prosa en la que también pueden ir incluidos y de hecho van incluidos prácticamente siempre uno o dos haikus bueno pues yo creo que con esto ya podemos dar por terminado este breve taller bueno ahí me he dejado una una diapositiva con más libros que son Aguare Iniciación al haiku japonés de Vicente Haya Recogido en el agua de Félix Arce un gran haigín Grillos y luna de Susana Benet Susana Benet es una haigina muy interesante porque está digamos siempre a medio camino o en el límite entre el haiku y la poesía lírica por eso es una haigina muy conocida muy sus libros son muy populares muy leídos porque se acerca mucho el haiku a la sensibilidad occidental a la sensibilidad de la lengua castellana casi todos sus haikus son haikus ya para algunos son senrios otros son poemas líricos pero todos tienen ahí algo de sabor a haiku aquí en esta en esta última diapositiva también pues vuelvo a hacer la distinción esta de que en el haiku la naturaleza es la protagonista en el senrio en el haiku algo sucede en el senrio algo sucede en la naturaleza en el senrio algo sucede a nivel de relaciones humanas y a menudo con humor y en el zapay no hay suceso no sucede nada hay una ocurrencia algo de de la mente del haiyin generalmente también pues pensamientos chistes humor greguerías aforismos todo eso podría entrar dentro de la denominación zapay y bueno también hay composiciones de tres versos que son los típicos poemas con rima metáfora que son poemas líricos que podríamos llamar terceros bueno pues yo creo que que con esto ahora sí hemos terminado espero que os haya servido de algo y bueno pues a vuestra disposición gracias